Música ¿Qué dijo? Es que le dice, hey, ¿quieres tener sexo conmigo? ¿Quieres tener sexo conmigo? No, no tengo plata, yo pongo el hotel y todo, comidita, después dice, no, fuera así. ¿Qué? ¿No queda? Lo último no lo entiendo. Yo tampoco. ¿No queda? Lo último no lo entiendo. Mira, Pérez, te lo voy a enviar. Se cortó. Isabel, apaga ese. No escucho. Escojo el lugar ahora vos, Mario. Mira, yo cuando escojo un pinche lugar, escojo aquí, mira. Ahí, ¿ve? No, 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 no. mira ese cerote, Cristian solo cambiando skin y skin en cerote, mira cuántos skins has comprado perra si, desde el pase de batalla estúpido ay si, ajá, pase de batalla, uy si, que creíble, oh por dios hay gente ay no, es que, acabo de pasar puta madre no hay armas puta, mira ya, ya acabamos de caer lo esta curando, lo esta curando, lo esta curando, lo esta curando, lo esta curando veni, 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 veni veni, aqui arriba, aqui esta Ahí arriba Ahí lo está curando Ahí lo está curando Ahí lo está curando Ahí Ahora vení por mí Ahora vení por mí Ahora vení por mí ¡Ese cerote ahí! ¡Estoy abajo! ¡Estoy abajo! Voy ahora uno por el otro ¡Puta! Cerote me voy a morir ¡Vamos la cámara! ¡Ah! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Volátelo! ¡Volátelo negro! ¡Puta! No ves las armas que traigo ¿Qué le voy a hacer con esa mierda? ¡May! ¡Deusor me dame unas balitas de escopeta por favor! De escopeta... Ya no tengo ¡Puta! Necesito balas de escopeta Necesito balas de escopeta ¿Qué le voy a meter a? ¡Deme un arma por favor! ¡Toma! Necesito balas de escopeta ¡Escopeta! ¡Puta! Aquí hay... Aquí hay... Minis abajo, Christian Vení Voy Aquí hay la fogata A ver por lo van a curarse Esperate que hice magia Agarrelos No vas a prenderlo a fugar No Prende esa mierda Prendela Prendela Vaya orden de armas quedando Ya cabrón ¿Para qué te está siguiendo? Oh ya, si haces de nole hijo de puta Uy, hijo de puta terrain Eso me va Eso me ve bien Oh qué... Qué malos ben Niña Lo que yo tengo hubiera llegado ¿Pero sos un mula? Ah, mira there hay otro escudo Mira Christian No es un 10.50 ¿Tiene gente ahí güey? Si. Pero los está coqueando al maje y no puede apoyar. Ah, no, no, ya, bueno. Ah, bien. Ah, que se rote. Decirle a ese m****r que me de balas de escopeta. ¿Tiene algún chaganamu? ¿Tiene algún chaganamu? Ay, chingada, como son. ¿Vas a escuchar? ¿No? ¿Lo escuchará? ¿A quién? Al chaganamu. No. ¿Qué penteo? ¿Qué sirve? Vos sos estúpido que decís que... Yo solo estaba inventando para que la perrita dijera. Mirá, ve, las tablas de S.O.L. Máje, esperenme. No, a la verga. Ah, va a cuse la verga. Ahí andan unos en... 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 ¿Dónde? Adentro de este tubo. No, esos son por la pastilla, tuve. Acá hay una gente... Acá hay gente en Twitter. ¿Qué putas andes haciendo ahí? Mi pregunta. Aquí andamos todos. Come mierda, mirá. Verga, me pegó. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Puta perra. Que la gente no importe hoy. ¿Cómo será, bro? Te llevo otro, te llevo otro. Si, me llevo otro. Si, me llevo otro. Si, me llevo otro. Si, me llevo. Me llevo un botiquín por ahí. Si, me llevo un botiquín por ahí. Si, me llevo un botiquín por ahí. Puta, no deja... Mira, mira. ¿Qué es esto? Mira, ¿qué es esto? Arreglar tú. Cristian. Mira, ¿qué es esto? Mira, ¿qué es esto? Parale, tu perra. Aquí está en azul, eh. A ver, dame el. Porque yo le regalé. A Cristian. Necesito balas. Hijo de puta. Me robó la escopeta. ¿Quién? Hay más ese. El, el compa. Vení. 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 Ahí la tormenta. ¿Abajo? ¿Quién? Ah, cual. Vámonos a la verga. Bueno, ahí se van, parro. Tampoco. Corpo. Te dejalo. Alan, balas de escopeta. ¿Qué? Ministro. ¿Y qué les estaba pidiendo ya? Bala de rifle. Hola. voy a ir a la fojata que está aquí en la casa vieja ahora que no está viendo a nadie ves cristian cristian que me puse en directo ahorita mientras mauricio y puso los cracks ah sí hay gente si venga venga tengo gente puta madre que andas haciendo hasta allá me vine por error yo solo vengan pero ya mario ya esta ahí tenes para volar sordo si va 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 me bole a uno dejame look pues no seas tan perros cerotes si ni traigo balas que balas necesitas veni aqui ve ah tu maiz yo solo agarre de estas ve y agarre unas otras de estas veni aqui esta mira maje eh tenes ah vamos a ver quien carga menos aqui esta esto ve que hay que ir a la chua leedon no adianto no venga venga de aqui gente no 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 yo no fui yo no fui por el otro metamos con ella si pero no como? vamos con ella venga 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 ayúdame no ni verga si yo entro me muero porque solo tengo 5 de vida ya viene la zona no lo voy a esperar aqui lo voy a esperar aqui otra vez para volar solo te va siguiendo alguien no verdad aqui vienen pandemias estos majes aqui lo voy a esperar a la derecha a la derecha tiene gente mongolo esta tocado este maje no venga no venga 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 Ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno ¡Puta! ¿Por qué no pusiste ticho? Bye, para la pres... Esa mierda de apresurarme Cae re divertido Puta, ya me había volado a dos Tres me volé yo y no digo nada Pero vos equipas todo Puta, dale ready pendejo Si me la chupes ¿Mmm? ¿La panocha? ¿No? ¿Pum, pum? ¿Pum, pum? ¿Pum, pum? ¿Pum, pum? No, yo pago todo No me preocupes Hotel, todo, comidita Esto es el A ver si estaba ahí, pero yo tomo fuego ¿Qué? 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 Como mierda ¿Y vos tendrías sexo? Si ¿Hm? ¿Vos tendrías sexo? Si alguien... Yo me... Yo me voy a romperle todo el chiquito Pero con... Con globo Deja de hartarte, ceroteo Tanto que te hartas ¿Qué? ¿Vas tendrás al bloque? ¿Vas tendrás a la pared? ¿Vas tendrás que el bloque? ¿Estas en mi final de lo que juega? ¿Si tienes solo una? ¿Una de esas? ¿Si tienes solo una? ¿Una de esas? ¿Si tienes una de esas? ¿Si tienes una de esas? ¿Y yo iguales? ¿Y tú tienes que ir a un par de las? ¡No! No. No, 3 a.m. ¡No, no! ¿Y esa? ¿Y esa? ¿Una? ¡Una tira la que ganaste! ¿Si no tienes esa? ¿Una tira la que ganaste? ¿Si no tienes una de esas? ¿Una tira la que ganaste? ¿Y esperas armar a juego con otras hasta que te quedes sin ti, y ya no? ¿Cállate, maje? Si, cállate hombre, no dejes de escuchar bien a mi amigo aquí! ¿Que, what up are you doing? Mi amigo me está comunicando aquí que se va a ir a la cama, y estoy de un pajazo, y dice... Puta, que pija de luta hay aquí, por dios, oh my goodness Grite, aquí si no me vas a decir que no encontraste al macerote Ni siquiera creí, ¿qué? Ah, que estupido este malo No, si es, tiene que ser el mismo número Todavía no apareas aquí No, me quieres ganar, no te mames, ¿no caíste aquí en serio? Ahorita estoy entrando Ya estoy aquí Puta, que chingo de cajas que hay aquí, por dios Solo paja, en todos modos Eh Javier, si no llevo unas 50 cajas, no es ni mierda Sin darte paja 50 cajas, ¿de qué? De balitas Puta, que de 6, que de 20, que de 80, joder puta Me estoy abrumando Ay, amo, pero las armas donde putas decís vos pisabas no hay armas Por estupido, ven y tardes Ya todas las armas buenas las andamos nosotros Qué culero está cerrando Dame pa' Ya ando a miles de madera yo Maje, ya siento, fue a la corredera, Maje Uy, ya tengo que tener sal nuevo ¿Sabes por que? Porque sos pato y no la sabes usar Puta Te enseñó mijo Y aún así me gusta pero Cuando reencontres un azul me avisaste Hala perra Creo que te hablas de este mail Porque es mi hijo y ya El mismo número, si No Dije número, no símbolo pasmado En azul por favor Ah no, en azul por favor amigo Las verdes me dan alergia Mira este es el pasillo de la gloria Mira Puede Puede Que verde Joder Joder puta que han visto un vergo de madera ya que ya no le cabe Sordo Ayúdame a ser madera a mi ahora Joder 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 Se le regala a la perrita no te preocupes Joder 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 En el borde Joder Tienes Joder Joder Mira pinche maria A que no la metemos a ahi Metámosla Vamos a ver A si hagamos una rampa No va a subir ¿Verdad? No ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ah! ¿Por qué no entra? ¡Ahora! Ahora somos pendejos ¡Verdad! ¡Auna ya! ¡Y! La zona, la zona, la zona, la zona, la zona La zona, Cerotes, la zona La zona, Cerotes, la zona Me la pela la zona mía A mí no A mí no A mí me quita vida, por eso me voy La zona ¿Qué es la zona? Ese Cerote vino a agarrar mi arma ¿No se puede llevar ese cubo? ¿Dónde está? Yo me lo llevo Allá está A ver ¿Cómo que no, compa? Yo lo necesito para el ratón Hola ¿Por qué? Creo que no me gusta No me gusta ¿Verdad? No me gusta Yo me uso No me gusta ¿No? ¿Cómo me gusta ¿Dónde? Acabas En esta onda de aire van dos para allá ¿Por qué no le disparaste? Pero querés ir a morir Yo no, yo quiero ganar la partida Así que no, vamos Aquí vamos para allá Oh, on me Ok Mmm, ya tiene gente Son tres, cuatro, puta Ya lo dispararon Ah What the heck Oh, tic, axi No, si, hijo de puta Dame esa, dame esa scar Trae pa' acá esa mierda Dame mi alma azul Trae pa' acá Dame mi alma azul O la arma azul, la diste esa mierda, que verga No, de esta, pero en azul Mario, trae mi alma azul Ok, toma Aquí está abajo, aquí está abajo, aquí está abajo Ojalá no lo sé bien, cerote Tanto que la pelea Sabes qué, dame esa arma azul La verdad Dame la scar O dame esta, mejor Oh no, pensé Ahí está Vamos a ir Vamos a ir de aquí Vamos a ir de aquí Hay gente en el... En esa roya En esa... En ese... Ahí va... Ahí va ahí ¿Dónde? Oh no, no es... No es... Va solo Va solo Va solo No es... Chacia el de Jerk No es... Vamos... No, no es... No. No te desde 5 Les anxiety Espebroso Pacizo 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 No Por favor Pacizo 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 Ah, que maldito Venite, Cristian, venite, Cristian, que vas solo Cristian, venite, venite Venite, venite No te pases de verga, me caí Aquí tenemos sordos, sordos, sordos Sí, venite He's here, he's still here I have splashes for you guys There's people coming Someone's here There's people coming There's people coming Someone's here Behind that tree There's people coming There's one, we're going to shoot, Cristian No, no, no Back, come and revive me, Cristian One's up top Cristian, back I'll kill you I'll kill you I'll kill you Mario, if you can come to revive me Where are you? Where are you? Here, I'll go Here, you're going Look, Mario, he's healing Here, I'll kill you Cover us, tears Do you have something to cure me? No, I don't care No, I don't care Ah, save Do you have something to cure me? No 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 te maniel, no te maniel Tengo fogata No te maniel, no te maniel No te maniel, no te maniel Cúreme, cúreme Tengo fogata Ahí viene otro Ahí viene otro, ahí viene otro Aquí a Elsему Can das Powerzent Necesit Also Hay Ahí, bud good game Good game Cheers Ya lo tuvimos Andábamos on fire ¿Te gustaría tener sexo conmigo? 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 Lo siento, perritas ¿Ya te vas? No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya Un saludo Ya, un saludo especial para Para ella que no me ama A su puta madre No te da de comer No te da de comer Aquí hay juguito, mira, marionito Pátalo ¿Juguitos o qué? Mira, te voy a reportar el mensaje Por decir puta Ahí sale, eh Que te puedo reportar Bueno, ¿y vos, pendejo? ¿A quién hablar, bro? A vos, estupido, para Si, son tres números iguales, gano No, esos son cuatro Que me imagino Oh, negrito Bonito, pues ¿Qué tan te esperas? ¿A quién estuvieras, eh? Con dos kil, tres kil Una más que yo Para que vean que soy buena Buena gente No, mentira Ya no, mentira Ya no, mentira Ya no, mentira No, mentira Si puta madre Es que estás uniendo al teléfono O Play No No, mentira No, mentira No, mentira ¿Qué es lo que me hubiera hacer? No, mentira No, mentira No, mentira Sí, ahí, gente oye traigo pico traigo gente traigo gente sordo por favor alguien venga a ayudarme ya voy donde esta donde esta? hijo de puta me mato y ahi esta encerrado el cerdo puta madre el otro esta aqui sordo asquistame sordo lo va a revivir, lo va a revivir, lo va a revivir ahi abajo estan agua es que son tres, agua es que son tres jajaja que pendejo a ver por ahi en el otro agarra el mio agarra el mio la perrita la perrita la perrita ah si tu po de puta te paso un vergazo ponete el escudo shhh cállense 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 se puede andar agarrando los shirz que tengo que hacer, tomate ya el escudo tomate ya el escudo getla no perra anda reviviendo que hay un buen loot ahi para que nos regresamos a lootia si perfecto en el tho ah la verga apurate que se esta cerrando la zona ala verga apurate que se esta cerrando la zona Ella deja de estar gritando ¿Vas a gritar vos? Ah, me voy a gritar Me voy a gritar vieja lo que estoy en la boca No te amo No te amo No te amo No te amo En la mera orilla están esos cerotes y no se van a la mierda No te amo La granja La granja No te amo Mario, ¿dónde estás? ¿Agarraste armas, Mario? No, solo una acá con unas cuantas balas Me cae uno, perrita, me cae uno No mames Agarro sus armas Ah mira, aquí está la... Entra en la zona Me voy a gritar, me voy a gritar Hijo de puta, me franqueo Me franqueo ¿De dónde? Desde allá Allá recto No te salgas porque ahí te va a franquear No te salgas porque ahí te va a franquear Este para acá, este para acá, este para acá Te va a franquear Me curan, me curan Como no le doy nada Ahí viene... Ay no mames, hijo de la gran puta Ah, maldito asqueroso de mierda Todo está en bop, perrita, voy a jugar Mira la borrita que hay, son 19 17 17 No me franqueo de 50 Oh, no mames No mames Oh, no mames 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 Hace dos años fuimos a Iowa ¿Se va a venir enero o no? No mames No mames No mames No mames Si, no, está online No mames Isabel Dejen de estar haciendo... Dejen de estar haciendo booh y Isabel Ey Ya se van ir a dormir Pero que se vende la enero ya vio Creo que es la Skin Es la Skin Yo como soy pobre Tengo que andar buscando a la esquina aquí A ver cual me pongo Yo como soy pobre No sé por qué no estaba jugando Yo como soy pobre No sé por qué no estaba jugando 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 las vale como once y como uno si tienta permiso de mirar el edificio para pescar Ejéjate 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 ¿Pero de que te dijo? Walter Che si dice pero que si le Que si según le Le No rega Le dicen que no O le ponen no se que Lo que me dijo O si me la hacen de pedos Te aviso mañana a las 8 O a las A las 7 A las 7 Yo tenía que trabajar No se No creo que no Porque le pregunté Que voy a hacer mañana y me dijo No No Entonces se arriesgara el pasado Probablemente Probablemente Hay aquí Puta si ese más allá está viejo Pa que puta lo quieren andar y Controlando me No 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 Quiero matar No 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 Fijaos, muy malo Vamos perritas, venite, ayúdale Si, para allá voy No, yo no miro No, no esta nada, no esta nada ruina Y estos cerotes ahora solo vienen en la hora del lucho Magi, puta, nosotros no somos como ustedes cerotes No me estas diciendo Regime rápido, regime rápido, regime rápido Cristian, deja mi loot ahi De mi, por favor Si ya me lo robo este perro, que te va a nervar Si, este cerote, todo lo mata a Woodley Mabe, para que veas que no soy malo, te vine a dejarlo Si, este sordo viene a este boss, muchas gracias Oh, es cierto ¿Quién tiene...? Correcto Sordo Mabe, aquí te dejo eso No es nada de material, me dejaste el culero ¿Quién tiene...? Ah, para... del... misiles ¿Quién mira misiles? ¿Quién me traigo? Misiles, 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 ¿Quién, quién, quién? Si, traigo Otomo Me inspira confianza cuando cargo misiles No me gusta usarme si tiras en Balm... Ahhhh... en Balm... en que veo es minis... No me gusta usarme si tiras en Balm... ¿Quién es para seguir? Snapdragon 1 Coharemos ¿Quién es que el Pool... ¿Quién es calor privado? puta que verga hago el que te está tirando uno con cañón y 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 ya no llegué loco y 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 A la derecha Mario, a la izquierda perdon Uy, venite, venite, venite Parionite, a intender mai rar el chip de leu Puta che Maldito scheroso, se lo pleca ma pe o de alea Pajotan por ni Pajotan por ni Pajotan por ni Ech D Esta pura reata Mario en la meta Madre yo nunca tengo arma ligera Mira viste con la pistolita que me damos Y aún así le gane ese pendejo con escopeta La perrita vio Es una perra 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 ¿Dónde? 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 Vamos a agarrar algo en legendario, pero aquí ¿Existe o no existe? ¿Existe o no existe? ¿Para qué putas estás hablando de pendejadas? ¿Para qué putas estás hablando de pendejadas? ¿Para qué putas estás hablando de pendejadas? ¿Yo te he mandado las pendejadas? No, ¿verdad? ¡Ay, hijo de puta! ¡Qué putas! Yo sé que te asustas a ver, pero no es para tanto ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! ¡Pero, amiga! Sí, ahorita voy por ahí hacia la ansiedad, pendejo Me han visto una escopeta por ahí Ey pendejo, ey pendejo Puta, y me la gano el hijo helado No, no la escopeta, eres tan madre No, dame la escopeta La escopeta era azul No, dame la escopeta Voy a ver mi directo, guiando la escopeta, guiando la mía Dame mi escopeta, pendejo Te bajó la escopeta, pero... Mira, por eso se ríe, porque él no ha dejado ninguna escopeta Seide, una escopeta surmio Mira, Batman sí respeta, mira Me regala una escopeta, mira Respeta a los nubes, la verdad sabe que sin escopeta no podemos vivir Me regalé a la escopeta, pendejo Escenso, oscuro, hay que tener una escopeta, pendejo A mi escopeta no podemos poder A mi escopeta, pendejo Sincón, pendejo Escenso, a mi escopeta no podemos vivir solo por eso te ha ganado 40 escudos buen intercambio ganas 25 y te ganas 40 100 100 100 100 hay pisaos pídanme que les ayude mi arrasa van a ver este cerote solo el perro le ayudo jajaja miras tener una ala solo de una pistera estas chingando la vida vos cerbote no si 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Ese es un patente de gana Se agarraba el culo del tardo Prohibime Mario, allá atrás No tengo nada 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 Venite, venite No tengo nada No tengo nada No tengo nada Puta que estás Andan a estar Puta le he caído en el guachón Ayúdale con la otra Cristian Ayúdale con la otra Aquí hay un heavy, mira Cámaras que nos van a llegar los otros El heavy Ahí hay los que voy a tirar abajo Y los otros mages que mataron a Mario nos van a salir por detrás Se van a tirar abajo Ahí adelante gente Puta nada más hiciste, güeya Comoğlera Code mettre de des auditores TENES Más de la que se van a saclar Que esto ni es así Más de la que se van a salir Cámaras que no mis vemos Y pierdes Rápido De registr strengths ¿Suscríbete? Cuéntame ¿Quita esa trampa? ¡Pum! 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 ¡Está en la coma! ¿A quién va? ¿Sólo? ¿Son ustedes contra los dos más? ¿Contra tres? ¿Por qué con la montaña tiene ahí? Ah, la verdad Ya no me juro y ayala bien y 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 la otra carta que tenes respondeado y 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 perrita déjame acariciarte perrita uy Batman no que es eso es que como son putos por eso no se dolen los cofres de ahí El dueño dijo para todo aquel puto que venga para acá no hay cofres, cofres no habrá, para todo puto que venga acá, cofres no habrá. Pero hoy si ya, pues hoy si ya, 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 yo ya le agarre la gonda a este juego, ya, ya le agarre el cofre para el puto, ya, pofres no hay, hoy si ya, a la verga, hoy si, me mato a tres o nada, ya tenemos que ganar una partida que te mata el mínimo a tres. ¿Quieres probar uno? No, vamos a probar. Vamos para allá, pues, porque ya van haciendo para allá, Majis, vénganse. ¿Ustedes qué o no hayan para allá? Majis, aquí estamos para la zona y ustedes van para afuera de la zona, puto y ustedes vienen cagando ahí que no se curan. Yo voy siguiendo el trono. Ahí, ay, cofres no hay. Echipa, a la vetera, así yo en la boca. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Majis, quiero como un poquito más de sensibilidad en esta mierda. ¿Dónde la pongo? Siguilad? Ponte quieto, tío. ¿Dónde es? Ponte quieto, tío. Un favor, hace nada. Dale, options. Vení aquí, aquí a ver, aquí a tu, Dio Negra. Claro. Options. ¿Cómo? ¿Dónde dice? ¿Lo tenés en inglés o español? Oh, ya. ¿Mouse Inserbilidad? No, ese es para los de computador. Lo siguiente es el tuyo. Wireless Controller. Hay uno de 499 y uno de 699. ¿Cuál es? El de Controller, el X y el Y. El X es para que se mueva horizontal. Y el Y es el de arriba para abajo. Para abajo para arriba. Ponemos los dos iguales. Pero las 9 no pongo ahí. 780 lo tengo yo. Si, ajo de puta. Yo lo voy a dejar en 680. Entonces, uno menos. Tengo que comprarme aquí. Apocalipsis en el más barco. Ya van yo. Quiero que se mueva. Tengo que comprarme aquí. Cómo me sorponeme. Tengo que comprarme aquí. Tengo que comprarme aquí. Tengo que comprarme aquí. Vente, vente, vente Atrás Negro atacarlo Ah, es que ese rato nos está moviendo Ah, ya lo van a matar al negro Puta madre Esta mierda no me gusta a mi Que no vuelvo a utilizar esa mierda Esa nueva arma No 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 va a cagar esto Vente, voy a meter el plátano por detrás Oh, shit Oh, shit No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Vamos, perrita, yo lo dejo porque esta en futbol sleep Puto sus No, vos sos puto No Mañana tengo que ir a hacer hiking Y si voy de pelado Me voy a alcanzar En mi casa nos vemos No No Quiero probarlo Quítate allá después ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí tenemos la putita de rojo, ve! ¿Ahora? Bueno, vamos a probar este modo de juego con lo que quede ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Saltá! 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 ¡Ahí está! 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 Perro, volvés a reír Putas amadres Matan nigeros a ese cerote ¿En donde puta? ¿En donde voce rocha o...? Jajaja A ver la pipa Voy a la pipa No, 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 no... ¿C 2, 3, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1... ¿Ca que se rote coño? C 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4... ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos llevas? ¿Yo? ¿Tres? ¿Vos? Dos ¿Cuál es el ¿Cuál es el Trabajo? ¿Cuál es el ¡Gracias! 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 ¡Qué juego, ¿no? Mmm! y y y Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Joder. Puta, ya no tengo esas mierdas, yo. No le veo el gas que te acaban. No le veo el gas que te acaban. No le veo el gas. No le veo el gas. No le veo el gas. No le veo el gas que te acaban. ¡Suscríbete al canal! 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 la edad puta Y esta mierda ni madera agarra más. Un árbol idoso de madera. ¿Vos la tenés o no? ¿Vos? No. 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 ¿Veniste conmigo, pendejo? ¿Dónde estás? Después te voy a andar hasta aquí como al... ¿Dónde está el puente, Maji? No, yo ando usando la directa. Te espero acabar en el medio del puente. Va. Ahí está. ¿Aquí por dónde está el puente? Ya estoy en el puente. Yo voy para allá. ¿En qué puente...? Oh. ¿Vas cayendo ahí ahorita? Sí. ¿Vas a ver que está allá abajo? Aquí, aquí, aquí. ¿A tu lado? Para acá. Acá, acá, del lado. ¿Aquí está allá en el suelo? Ajá. ¿Ves que yo abrigo? Sí. ¿Podemos saber que está picando el aro? No, mierda. Estoy aquí, mira. Arriba. ¿Vos sos este? ¿Cuál sos vos? Creo que está aquí en el aro. Creo que está aquí en el aro. ¿En cuál? Aquí en el aro, en el que había salido dos. Sí. ¿Tienes grietas o no? Dos. ¿Ah? Dos. Mejor. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Chile! ¡Pachenda! ¡Pachenda! ¡No! ¡No! ¡Pachenda! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Cállese la verga para allá y cuelar a mi puta No, no para acá Te lo quité, cerote Hijo de puta, si no le tiro esa mierda me agarra a mi Mierda, me vas a agarrar por tu culpa, cerote Ya, ya lo partí Cállese F*** se me van a acabar las cosas Más cuando tienen la momia, ¿como verga le hacen para volar? Oh, doble salto Ah, yo me voy a esconder Oh no, venía aquí hay, aquí hay una, aquí hay saltarines Aquí en la... Venía Jerote, aquí estoy mirada en el encuentro de Ario ¿Ya me oíste? Y el último que vivo aquí pego Aquí en el encuentro de Ario, ahí hay donch para que salga Yo aquí estoy tranquilito, nadie me viene a molestar A la verga me llegaron wey A la verga wey Me asustó ese vato, me asustó, p*** A la... Ey, si p*** si me pegó un susto, fue la gran m*** Ahora si yo estoy campeando con un bat aquí ¿Dónde? 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 ¿Dónde que necesito ayuda? Sí, aquí por Tirta Tower, enfrente de Tirta Tower Oh, en la verga, ¿hasta allá? ¿Eres tú? ¡No! ¡No! Yo aquí voy a bye Vaya ¿Dónde estás, Mario? ¿Dónde estás? Puta, aquí ando por las casitas de los... ¿Dónde? De las casitas de aquí, de túneles Este es el que anda como solo ahí, ¿eh? ¿Dónde estás, Mario? ¿Dónde estás, Cérate? Ya ya esto será el día de emputar ya que no me dejan en paz A la verga wey, me van a llegar en un vergo Ay, ay, compadme, fui hasta la quinta mía ¡Qué mierda de ellos! No puede mucho ¡Ay, qué cirugía! ¡A la verga wey, no wey! ¡A la verga wey! ¡A la verga wey! ¡A la verga wey! ¡A la verga, güey! ¡Aaay! ¡Me ha caído, hijo de la puta vocera al macerote! ¡Culero! Y por eso me estaba quedando preguntando si estaba más pinzao. Vení, tengo el launchpad, vení. A ver, pues... Aquí quedamos bien. Aquí lo puse por el puente, ¿aquí? ¿Por dónde? Oh, ya lo vi. Aquí. Se derrote este, por Dios. Ya lo vi. Y si le damos otra... Ahí también ahorita ya huevos. Ya viste, se agrava otra. Mira, pues voy a hacer bailar a uno. ¿Dónde están...? Oh, aquí anda uno, vení, vení. ¿Aquí anda uno? Aquí anda uno. ¿Dónde está ese pendejo? ¿Dónde está? Se fue para arriba, se fue para arriba. ¿Dónde está ese pendejo? Toma a tres. Agarre a tres. A tres, agarre bien solo. ¿Sí? ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que intentar hacer las 60 ¿Cuál? El de la bomba ¿Hacemos cuál? Por eso hay que intentar hacer las 60 bajas Si les construís, valen verga ¡Suscríbete al canal! 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 A ver cómo va El semeje que hablando inglés es yo puro niño Niño rato ¡Eh Mario! ¿Ajá? Yo quiero dar todo este juego Tirarle bombitas a esos cerotes Ahí va contigo, ahí va contigo alguien Yo lo hice Uh, hijo de puta Tirarle bombitas a ese cerote ¿Te lo hay que? ¿A ver Jennifer? Eh, me. Eh, me. Ya. Te lo llevo aquí. no voy a me cuyo a 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